Se trata de una de las visitas más esperadas de cada Navidad. Jugadores y jugadoras de Osasuna han estado un rato con los pequeños y les han llevado juguetes, además de pasar un buen rato todos juntos. Me han traído un póster, pegatinas, fotos de los jugadores que han venido firmadas, un puzzle, una mochila, desde los chicos y de las chicas. Para mí es un placer estar aquí, sacar una sonrisa a los niños en estas fechas es muy importante. Solo la visita les hace ilusión y al menos les sacas una sonrisa, pues también es gratificante para nosotros. Las actividades de ocio para los menores que pasan estos días también, por ejemplo, por disfrutar de la presencia de los camellos reales. Han llegado unos días antes que sus majestades para recordarnos que ya vienen los reyes. La nueva avenida Pío XII ya está configurada esta mañana. Operarios retiraban los últimos conos de las obras que se han desarrollado en esta arteria de la ciudad y que eso sí, no convencen a los vecinos. Natalia Lacunza, antes de saltar a la fama, participó en varias funciones de la ópera de cámara. Por eso estos días ha querido estar con ellos, sobre todo con los niños y niñas, para animarles. Y también recibió una sorpresa. Astronautas, inspectores, gadgets, animales y hasta tarjetas de Villavesa humanas. De todo hubo en la Nochevieja de Pamplona y una vez más recibió de una manera peculiar al nuevo año. Y al final pues dijimos, a ver, tenemos que buscar algo que nos guste a todas y dijimos, pues venga, tarjeta de Villavesa. Bueno, porque, joder, Yuri Gagarin fue un crack. El primer cosmonauta, el primer hombre que fue al espacio. Sucumbieron a mi seducción de las flores. Nuestros héroes de hoy en día. Hemos decidido ir de equipo de televisión. Bueno, todos los años hacemos como una votación y este año reñimos un poco, pero al final nos curramos este. El primer partido del año para Osasuna es un encuentro de altura. Se enfrenta a un Cádiz que, como los rojillos, aspira a estar en playoff. La plantilla cree que habrá que ser muy intensos si quieren ganar.